Gracias a ustedes, a los chicos navegantes, a los padres, a los entrenadores, que fueron ustedes lo que hicieron posible que otra vez tuviéramos en las aguas de Piriápolis una fiesta de la vela infantil. Resalto el esfuerzo de todos porque realmente, digo, hicieron frente a un tiempo no muy ameno, muy amable, ola, viento fuerte, pero la verdad que todos demostraron excelentes condiciones como marineros, como navegantes, y fueron ustedes lo que hicieron posible esta fiesta. También quiero agradecer el apoyo que hemos tenido permanentemente de los padres de nuestros chicos, de los socios del club que han trabajado voluntariamente para hacer toda la organización, del Dios Club Piriápolis, que también colaboró con nosotros, proporcionándonos voluntariamente ayudas para el jurado y oficial de día, y a Radio RBC, que nos ha dado permanente apoyo con la difusión del evento, a la Subprefectura de Piriápolis, que ha participado en forma activa, dándonos la seguridad y apoyándonos en todo lo necesario en el agua. Nuevamente, les digo, el club está a sus órdenes, ojalá podamos seguir haciendo esta fiesta con periodicidad, y les deseamos un buen retorno a los que vinieron a visitarnos. Muchas gracias, ahora vamos a pasar a los premios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!